En junio del 2002, después de múltiples pruebas durante largos nueve meses, y tras eliminar otras dolencias, me dieron el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, estaba trabajando en el equipo de relaciones públicas del Metro de Madrid y también ayudaba a mi marido en nuestra empresa. Entonces desconocía lo que era la enfermedad, empecé a leer libros de medicina, a informarme por todos los medios de la enfermedad, a relacionarme con asociaciones y enfermos de EILA, asistiendo a congresos, resumiendo, a conocer el mundo donde la EILA me había llevado. Mi lema era, vivir y hacer vivir. Y la enfermedad sigue avanzando, ya no son, ni tres, ni cinco años como escuchamos al inicio. Paso de los diez y hay que decidir, cómo evitar atragantamientos, y subir el nivel de oxígeno en sangre. A través de las unidades de EILA, me informé del documento de voluntades anticipadas, de forma que yo pude definir, cómo sería el final de mi vida. Yo decidí hacerme la gastrostomía y la traqueotomía, cuando fue necesario para sobrevivir en mejores y más seguras condiciones, a pesar de necesitar mayor atención de personal. Pero este gran coste económico pocos, lo pueden soportar. Para EILA, sin residencias preparadas, para cubrir sus necesidades, precisa de un apoyo económico para hospitalización domiciliaria que podría cubrirse con el coste residencial, con garantía de una muerte digna y sobre todo, te ayudan a tener una vida digna, mientras es posible. Aunque con todas las leyes, siempre será imprescindible, la empatía del profesional, como lo hacen de una forma especial, mis equipos del Hospital de la Paz. Gracias a todos. Gracias.